Hoy quiero que me acompañes a vivir la experiencia del Clásico Estudiantil, Aguilas Blancas contra Pumaseú. ¡Gloria! 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 El Clásico Estudiantil es el partido en el que año con año revive la rivalidad más intensa del deporte universitario en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, contra el Instituto Politécnico Nacional. El Clásico es una auténtica fiesta, el único evento del deporte amateur en nuestro país que consistentemente llena estadios. Este sábado 15 de octubre, el Clásico se jugó en el Estadio Olímpico Universitario que recibió el choque entre los Pumas de Ciudad Universitaria y las Águilas Blancas de Santo Tomás. Vamos a estar en la primera mitad del lado de los Pumas CU, del lado de las Goyas, del lado de la Azul y Oro y para la segunda mitad las Águilas Blancas van a engalanar nuestra transmisión aquí desde YouTube. Suscríbanse a nuestro canal Clásico Estudiantil en el fútbol americano. Unas 40 mil personas se dieron cita el sábado a las 11 de la mañana para presenciar en completo ambiente familiar lo que es esta rivalidad. En su casa y con su gente, los Pumas tuvieron un arranque feroz, ya que a pesar de que la primera anotación la pusieron las Águilas Blancas, los universitarios respondieron de manera inmediata para empatar los 7 a 7 y desatar el Goya desde la tribuna del Palomar. Con otras dos contundentes series en el segundo cuarto que ambas terminaron en touchdown, todo se pintaba de azul y oro en el Estadio Olímpico porque los Pumas ya lo ganaban 20 a 7 y además no dejaba de llegar la gente a esta fiesta de fútbol americano. Se vivía un ambiente fenomenal para los aficionados, lleno de Goyas y Güellums, las bebidas refrescantes, el show de las porristas y por supuesto el deseo de ver una victoria de su equipo. Estamos aquí del lado de las Águilas Blancas, lo están ganando 20 a 7 los Pumas CU, ellos han sido los universitarios los que demuestren un poderío ofensivo que ha caracterizado a los Politécnicos en esta temporada 2022. Van a lograr el regreso, vamos a verlo desde la tribuna. Para la segunda mitad, desde la tribuna del pebetero del Olímpico, todo estaba absolutamente pintado de rojo y blanco. Los aficionados de las Águilas Blancas estaban viendo caer a su equipo, pero ninguno perdía la esperanza. Águilas Blancas tiene que ser más contundente, tiene que echarle todas las ganas y toda la fuerza que tiene, no tiene que sacarse espíritu. ¿El regreso todavía es posible? Claro que sí, es posible. Claro, pero sí lo vamos a hacer. ¿Cómo ves a Mike? ¿Le está costando trabajo hoy al coreback o qué? Es para que le pongamos sabor al ambiente. ¿Y el ambiente? ¿Cómo se está viviendo aquí de este lado? No lo podemos hacer nada a la tribuna, a lo mejor, a lo mejor de México. Pues esperemos, lo veo complicado, pero quién sabe, ya ven ayer lo que pasó con los tigres y con los borregos de Puebla, así que pues ojalá esté chido. Oye, el ambiente aquí es extraordinario. Sí, no, no se compara, aunque no sea como tal un clásico, pero pues casi no, aunque sea nada más Santo Tomás y Seú, pero pues aún así el ambiente es espectacular y se llena de ese temprano. Gracias a un safety de los equipos especiales y el segundo touchdown de Ángel Gutiérrez, las Blancas comenzaban a cortar la ventaja y eso lo celebraban en el sector politécnico. Es de notar que la gente no dejó de llegar prácticamente durante los primeros tres cuartos, lo que provocó que las áreas de disponibilidad en la parte de arriba se llenaran por completo y la planta baja también tuviera, del lado local y del lado de la visita, absolutamente una entrada fantástica en el Olímpico. Estamos ya en el último cuarto de ese partido, las Águilas Blancas se están acercando 20 a 17, estamos del lado de la tribuna del Politécnico, sigamos con algunas de las imágenes. Un fútbol recuperado por la defensiva Politécnica le daba toda la esperanza a las Águilas Blancas de recuperar la ventaja y eso vino gracias al tercer touchdown de Ángel Gutiérrez para subirse 24 a 20, esto ya con 7 minutos para el final del cuarto cuarto. Los touchdowns de las Águilas Blancas. ¡Dan la vuelta las Águilas Blancas, la locura desde el lado de la tribuna del Tabetero! ¡Ándale! ¡Vivo Amor! ¡Vivo Amor! ¡Vivo Amor! ¡Aquí está en tu historia! ¡Qué ambiente! ¡Qué ambiente y qué juego! Aficionados del partido no podrían estar en su mejor momento. 24 a 20 lo ganan las Águilas Blancas después de dar la vuelta. Y el ambiente está impresionante en este estadio Lucho de la Universidad. Y hay un fombo de reacción ahí en los fans de las Águilas Blancas. No podía ser un clásico sin drama en la recta final. Los Pumas Seú necesitaban un touchdown para recuperar la ventaja y asegurar la victoria en casa. Los aficionados, sin embargo, tenían muchísima tensión porque su equipo no anotaba desde la primera mitad y todo se había volteado del lado politécnico. ¡Vamos! ¡El ruido de la tribuna del Politécnico! Ya regresamos del lado de los Pumas Seú porque quedan dos minutos y un touchdown lo ganaría para la universidad. La gente del Azul y Oro está completamente nerviosa y silenciosa en estos momentos. Pero la historia de la segunda mitad en este partido fue la defensiva de las Águilas Blancas. Y fueron ellos los responsables de, por una última vez, detener a los felinos del Pedregal para consagrar la victoria de los volátiles de Santo Tomás 24 a 20, su segunda victoria consecutiva en el Estadio Olímpico Universitario. ¡Esa fue la decisión! ¡Y está el final! ¡Se acabó! ¡Los Águilas Blancas van a ganar el CEU otra vez! ¡Fuega Lle đi! ¡Fuega Lle đi! ¡Fuega Llege! ¡Fuega Llege! ¡Fuega Llegeです que mora! ¡Fuega Llege es que mora! ¡Fuega Llege! ¡Fuega Llege works! ¡Aguilas Blancas ¡Vuega! Las águilas blancas lo hicieron, regresaron, iban perdiendo 27 al medio tiempo, sale lesionado Mike Patino y de todos modos las águilas blancas van a sacar la victoria 23 a 20 en el clásico estudiantil, que gran ambiente se ha vivido en esta tribuna. Los águilas blancas lo hicieron, regresaron, iban perdiendo 27 al medio tiempo, sale lesionado Mike Patino y de todos modos las águilas blancas van a sacar la victoria 23 a 20 en el clásico estudiantil, que gran ambiente se ha vivido en esta tribuna. Ganaron las águilas blancas, por fin se nos hizo, llevaba viniendo aquí pues casi cada año y por fin, mira, se nos hizo ganar el clásico, pues a ver si podemos por el campeonato. No, perfecto, siempre es muy bonito escuchar los Goya y los voluntad aquí de Nuestra Porra y pues es un ambiente muy familiar, así que todos vengan a los campos, a visitar los estadios a sentir el fútbol colegial. Perfecto. Bienvenidos al mundo del fútbol americano estudiantil.